... Soy Herrera de Laura y esto es Con Sabor a Perú. El día de hoy tenemos un programa de los chéveres. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar acerca de las cocinas de mercado. Los mejores platitos que pueden encontrar ustedes en el mercado. ¿Quién no conoce pues de la cocina peruana y su tradición? Pero, ¿existe solo la cocina peruana? De verdad que no. Está también la cocina francesa. Y para ello tenemos como invitado hoy a un blogger, youtuber, influencer, divulgador gastronómico con más de 300 mil seguidores. O sea, más conocido que la canchita serrana. Así que, sin más preámbulos, les presento a Chef Timur. Israel, yo te chierpe desde hace tiempo. En realidad, no me había dicho a qué hora hemos estado. Son 8 horas, 9 horas, 10 horas. Aquí estoy llegando, pero no sé, no hablo francés. Ahora me di cuenta que no hablo francés. Yo francés, olvidé. En fin, oye, bienvenido. Les presento acá a Chef Timur. Por favor, un saludo a la gente. Hola a todos. Un gusto de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Gracias, muchísimas gracias. Unas ganas de comer y descubrir nuevos sabores. No sé. Exactamente. Bueno, acá yo les presento, les comento que Timur es de ración, en verdad, es de corazón, digamos francés, pero barriga peruana. Sí, oye, estás teniendo un poquito de peso ahora, pero ya. Está bien, está bien. No, hay que alimentar, pues hay que alimentarse rico. Y más si estamos en Perú. Sí. ¿No? Qué mejor. Pero bueno, vamos a ir conociéndonos y vamos a iniciar esta conversación, este ranking. ¿Por dónde? Por el mercado de los batón. Venga, ¿vamos? Lince, prise número 1, se termina. Lince, prise número 1, se termina. Oye, mira, ya que estamos aquí, yo sé que has viajado también. ¿Los mercados peruanos se puede decir que tienen mucho en común con los mercados en Francia? ¿Se parece o no se parece? De nada, de nada. Es una razón también por qué vine a Perú, porque totalmente me encanta el ambiente que tienen en los mercados. Tienes las verduras, tienes los secos y también la parte de la comida que puedes preparar. Tienes las verduras, donde puedes ver la preparación directa frente a tus ojos. Al toque. Es genial. Y en Francia eso nos dijiste. ¿Cómo es un mercadito en Francia? No, el mercado de Francia, tenemos algo similar, pero solamente verduras. Frutas, verduras. Frutas, verduras, pero no puedes comer. No, 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 la municipal no quiere. ¿Pero por qué? Es una guerra entre mercados y restaurantes. Claro. Es como la de esos de cine. Me imagino que lo pueden ver como su competencia. Exactamente. Pero afortunadamente estamos en Perú. Exactamente. Estamos en Perú. Ya, genial. Y yo creo que vamos a... Bueno, comenzamos, ¿no? Vamos a comer algo, picamos un desayunito para que fluya. Sí. Vamos. Acá lo chévere de los mercaditos, pues, que honestamente, que yo también he vivido muchos años en Barcelona, pero en Barcelona sí, curiosamente, sí que hay puestos de comida. Sí, claro, claro. Y yo pensaba más bien cuando estaba en Francia una vez tuve la oportunidad y me llamó la atención de que, como dices tú, no diría, oye, pero con todos los géneros que tengo. Y déjenme decirles que los productos franceses, escucha, tienen cositas bien chéveres. Bien detalles, es súper ligero, pero con mucho sabor, ¿no? Es bien distinto. Es distinto. Los embutidos, los quesos, no, bueno, los vinos ni hablemos, ¿no? Los panes. Los panes. Uf, no. Los mejores, el brioche, el brioche, un pancito con todo eso, qué rico. Bueno, este es el point que te digo. ¿Te has dado cuenta que acá los desayunos son bien... Sí, no son así en Francia. En Francia son un poco de pan, pantequilla, brioche. Y tu café. Y tu café. Chocolate, café y además. Acá la gente se toma en serio la comida, ¿no? Vamos. Bueno, nos sentamos acá. ¡Blande! Buenas, ¿qué tal, Kike? Te presento. Él es francés, ¿ya? Evidentemente ya no es la primera vez que viene a un mercado. No. No, ya. Eso es todos los días. Todos los días prácticamente. Y nos ha recomendado que vengamos aquí a probar acá un lomito. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué necesitas para hacer un buen lomo saltado? La carne, que sea de cadera. Cadera. Patea más suave. Cebolla, tomate, aquí amarillo, pulantro. Ya. Y nada más. Vinagre, sillao. Vinagre, sillao. A ver, un lomito saltado. ¿Y podrás hacer también una mollita? ¿Qué es lo que me gusta de Perú? Es que puedes ver eso justo al frente, lo cociné aquí y lo comes directo. Pues, lo hace, es como algo, es como, hace la comida como más íntima y personal, ¿no? Exacto. Lo puedo decir, porque puede ser partícipe de ello, viendo cómo lo prepara. Exacto. ¿Qué pasó ese 2007? Bueno, estaba con una chica, mi ex novia, y la encontré este día. Y primero directamente me trae a un restaurante peruano en Nueva York. Ya. Y comí una hirigaína, lomito saltado, causa limeña, chicarones, y me enamoré. Tu primer contacto con la cocina peruana fue en Estados Unidos. Sí, ya. Y de ahí, en 2007, bueno, ya pasó, te fuiste a Francia. ¿Qué año llegaste a Perú? Realmente decidí vivir aquí en 2017, eso hace dos años que vivo aquí. Hace dos años que ya viviste allá. Pero viví seis meses en 2015. ¿Qué? Y realmente fue increíble este momento, y por eso siempre tenía en cuenta en mi mente que ya un día voy a vivir en Perú, y ojalá hacer más vídeos y abrir un restaurante o algo. Yo, como les comento acá, compadre, es honestamente uno de los mejores embajadores que podemos tener de la cocina peruana. Porque gracias a él, hacemos que nuestra cocina, gente como él, que viene, se enamora, que tiene el corazón peruano, como digo yo, todo esto, que verdaderamente hacen la mejor propaganda. ¿Y saben cómo hacen la mejor propaganda? Mis frutados. Oh, sí, claro. Estoy feliz en todos mis vídeos, estoy súper feliz de probar el turo, sí, claro. Oh, madre, mira, mira. El fuego tiene un sabor, mire. Sí, sí, sí. Oye, mire. Y que parece que sabe lo suyo, ¿eh? Sí. Bien, compadre, ¿eh? Ahí le han metido ya su cebollita. Mira, mira, el frate, tata, 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 quiero verla bien. Mira, ya ha hecho toda su misa en Plaza al toque. A ver, Timor, te creo, te creo, te creo, ah, ahí está, ah, tiene su fuego de muñeca. Dije, ¿qué dices? ¿Lo contratas o no? Contratado. Contratado. Es una que trabaja. Está rico. Quieren achambear. Ya han visto el hombre cómo tiene su fuego de muñeca, ¿no? Ha saltado bien su cueguito, además, ahí es un francés, pero con alma peruana. Me encanta ese plan, es perfecto, tenés todo lo aquí para trabajar, es genial. Un espacio pequeño, prácticamente lo tienes todo, ¿no? Tenía un restaurante, trabajé como chef en un restaurante de París, pequeño así, por un año, fue mejor, mejor experiencia. Es lo mejor, ¿no? Te lo puedo aprender tanto. Un lomo saltado con mano francesa. Delicioso. ¿Esto es un desayuno? Sí, desayunan así. Y tienen también café. Ah, y con su café, además. Vamos a probar, a ver. Esto es un desayuno. O sea, que bien contundente. Y al toque. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me gusta más en el lomo saltado es el tomate. Tomate franbeado así, al toque con el jugo de la vaca, de la carne, el jugo de Siao, es increíble. Parece mentira, pero este es un plato de menos de cinco minutos. Exacto. Este es la mollejita. Uy, esta es la mollejita. A ver, con mollejita. No, 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 no. No me lo puedo. ¿Tienes zanahoria también la pones a este? Zanahoria y vainita. Primero es que lo como así. Porque hay varias personas por las mollejitas, ¿no? A la gente le gusta mucho la mollejita. Sí. La mollejita de pollo. Ahora también la molleja de res. ¿Has probado la molleja de res? La molleja sigue... No, no, no. Esa es la cosa. Hay tantas cosas a probar en Perú. Chica, ¿qué estás haciendo ahí? Miren ese arroz con pollo, qué hermoso. ¿Qué le pones ahí la mollejita? Sí, alberga. Es uno de los platos peruanos que te gusta... ¿Cuál es lo que te gusta preparar? A mí, mi madre... Mi madre... Bueno, eran casinas, no, ya no lo tengo conmigo. Pero siempre, no te voy a mentir, cuando era mi cumpleaños, mi madre siempre me preparaba el siete colores. Era champainita, trigo, ceviche, papa a la huancaina, o copa y fumote. Pero eso es... Quiero saber, el siete colores, cada uno tiene su propio plato. ¿O qué? Y en realidad, esos siete colores, ahí lo preparan de esa manera, pero en otros lados, pues, te ponen patita con maní. La idea es que sean guisos caseros y en un solo plato, en realidad es un minibufe. Es increíble. No, rico. El sabor es bien distinto, pero todo se combina bien. Todo se combina bien. Mis amigos de Francia, va a llegar la próxima semana y voy a hacer eso. Quiero que vean el siete colores. El siete colores. Sí, no, no, bien, bien, bien. Como nosotros todavía tenemos chamba, porque aunque parezca mentira, gente, esto es verdad. Nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido. Vamos al siguiente punto. Muchas gracias, Quique. Y ahora te felicito. Gracias. Me voy a traer acá un sitio, otro point. Ahí está. Ceñito, Irene, acá. Buenos días. Les presento a la señora Irene, por favor, Chef Timur, por favor, adelante. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Ya, gracias a Dios, 12 años acá en el jardín. ¿12 años? Se dice rápido, ¿no? 12 años. Eso como uno y uno. Sí, ya, ¿no? Pero no. ¿Te gusta el ají o no? Sí, sí, me encanta, pero hay un punto. Un punto. ¿Tú has tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a México? Sí, a Tailandia. Sí, y el nivel de aquí, por ejemplo, es México, es más. Por ejemplo, cuando fui a Tailandia también, los platos, si dices un poquito picante, te duele un ton y no puedes contaminar, es increíble. No, no, a mí me prefiero aquí porque usan mucho de ají que no lo hace tan picante que no puedes disfrutar el sabor. Eso me encanta. ¡Mitacular! No, realmente. En toda la selva, en los videos, hay palometa, paese, doncella. La doncella es uno de los pescados también más preciados porque es más, ¿cómo te diría? Es más filete, tiene menos espino. Pero, por ejemplo, la palometa, es un pescadito así de este tamaño, más o menos, pero tiene bastante grasa y es rica la piel. ¡Uf! Cuando está la brasa, hace unos años. Se toda la paría. ¡Uf! Que viene con un qué, con gardugas de la selva. No, te venden simplemente con yuca, ¿no? Te lo venden con yuca sin costada o plátano. ¡Peninguili! Y me llaman ahí en la selva, ¿no? ¡Esta es la danza de la curuna! ¡Dale, manejo! 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 cecina, eso sí, mi respeto a toda la gente de Tarapoto es la mejor cecina y el mejor chorizo que yo he probado de Tarapoto, honestamente a Dios lo cree de Dios y al César lo cree del César acá tiene la salsita que la acompaña siempre, ¿no? la coponita la coponita y el pulantro y la pinta ¿cómo lo prepara, señor? bien, la preparación es muy fácil las cecinas se los cortan pequeño, se los fríe bien después un tioncito que la acompaña tion o así dulce o pimiento que en caso no hubiera después se los fríe bien y luego el huevo el arroz le echamos junto el color que tiene este es el bocadito, un poquito de todo un mini buffet en tu cerebro, como tiene que ser salud ¿qué te pareció? súper rico, sí, la verdad, me parece como como dices, la locuma, pero más como fermentada como una locuma fermentada, ¿no? bueno, nosotros vamos a continuar ya hemos comido uno de los platos más tradicionales del repertorio peruano que es el lomito saltado y evidentemente ahora vamos en busca de el ceviche tú sí, ah, la has adivinado como se nota que conoce el hombre vamos a ver si también así trabaja ahí te quiero ver bueno, llegó el momento de la verdad tenemos París versus Lima y lo prometido es deuda un ceviche con mano francesa ¿qué dice Nancy? ¿la hace o no la hace? el peruano más fino peruano de la gana el barra cargado Ruperta ya se ha quedado que no quede, que no quede, que no, que no quede huellas na' más Ruperta ya se ha quedado te sorprendieron bailando acá son quitados Ruperta ya se ha quedado Bueno, llegó el momento de la verdad tenemos París versus Lima y lo prometido es deuda un ceviche con mano francesa ¿qué dice Nancy? ¿la hace o no la hace? Perú es lo máximo es una de las ganas ¿de qué vamos a preparar el cevichito? de conchas de banito uy, uy, uy miren, miren miren, miren qué rica concha enorme ¿de dónde viene? ah, estás acá del sur, ¿no? sí, de sí de Paraca parece que no quede, que no quede que no, que no quede huellas le damos las conchas obviamente que ya están lavadas sí listas para prepararlas ahora yo tengo un ají especial que usamos para hacer el ceviche que tiene ají limo ajo rocoto licuado todo está mezclado le vamos a echar para darle color nada más tiene el color del diablo es el día y para bajarle un poquitito el ácido de limón le echamos caldo de pescado no, ninguno no la conforma oye mi rupeta ya se ha quedado mira Timor así lo servimos acá con choclo camote cebolla y lechuga para adornar el plato luego ponemos las conchas es un plato super fresco riquísimo que se prepara rapidísimo este es un delicioso chicharrón de pota o calamar gigante como le quieren decir ponemos acá al lado y lo acompañamos siempre su petit piment hermoso es hermoso miren, miren, miren miren mira este San Jaco como es enorme es rempli de sabores todas las sabores del Perú y yo puedo decir la suficiente si son el citron si son el piment si son el coriandre la fresco la fresco es lo máximo un galle de la gana mis amigos si me regardez en Francia la amaseur mi frere Tarek cualquier si me regardez venid al Perú es buenísimo es lo que más me sale acá Timor te invito a probar chicharrón de pota o calamar gigante no lo llame no sé cómo lo llame ¿qué tal? la concha es increíble no es profundo no, uno lo more es como un caramelo si bien fresco bien la mar la verdad mira chicharrón de pota de pota y además vean este qué chévere se ve la... un chicharrón de pota es un calamar delicioso el otro choclo el maíz peruíen la dorja nosotros vamos nos sentamos ¿sí? vamos la mejor herramienta del trabajo del futuro esta la cuchara siempre prefiero comer con cuchara que el tenidor es que claro más tranquilo más coges el juguito el concharrito así con su chiquitito con todo está buenazo tienen que venir y probar de verdad este ceviche de conchas que está impresionante está buenísimo ¿no? muy bueno además tan fresquita ahora vamos a ver a Nancy a ver qué nos prepara uy 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 acá te presento el deliche de la diabla ¿y por qué de la diabla? porque es bien picoso bien fresco el pescado todo riquísimo yo pensaba porque lo hacía ella y ha ido por chacarzo hay algo por ahí hay algo por ahí acá es puro maíz un concentrado todo de puro maíz que lo hacemos con piña gracias a todos membrillo clavo canela salud pues concentrado salud Nancy acá tengo la presentación del arroz con marisco especial especial le decimos por lo que tiene bastante conchas de abanico tiene langostinos es muy especial oh wow mira eso eso no existe en Franca pero no se hace así no existe no es que en Europa en general no se come tanto una cuarta parte de lo que es el platito pero miren además tus camarones me da pena hasta comerlo no se preocupe tú qué opinas Nancy qué sería de la cocina peruana si la salsa criolla sin su cebolla no tuviera no tuviera no tenía vida le faltaría algo la salsa le da vida al alejo que rejeccionó no claro tú que has visto la cocina peruana siempre parece mentira eso omnipresente en nuestra salsa criolla no claro y la verdad que me acostumbré tanto que a veces preparo comida francés y pongo también la salsa criolla porque se acompaña con tantos platos ¿qué te pareció la chicha? delicioso me encanta mucho sí ¿cómo se llama la hoja de higo? no 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 acá le echamos canela clavo anís ok el anís es porque le da el sabor como la hoja de higo piña el anís le da como el sabor de la hoja de higo sí porque yo le he notado el saborcito así afrutado aparte del maíz nosotros mismos lo preparamos nosotros lo compramos le echamos sobre todo es natural vamos a la vez comiendo y recorriendo que nuestro trabajo de hoy es recorrer mercados ya saben no se lo pierdan porque esto recién comienza vamos en busca de nuestra web uy Enrique ¿qué tal? maestraso ¿cómo vamos? presenta Timor acá mira justo estamos de suerte y nunca mejor dicho esta va a ser la estrella de nuestro plato de hoy unas hermosas hueveras de bonito maestraso estas me las llevo ya ahora dame un trozo de toito toyo ahí está ahí está bien suficiente eso nada más nada más toyo eso va a ser prácticamente la proteína de nuestro plato y mira qué lindo está bonito bien fresco está hermoso un buen piel está bien lindo sí está peinadito lleno de rojo ahí está ¿cuánto es? ¿cuántos libros? cinco solos aguantamos un ratito y mira para que sepas esto es lo que se llama la huevera de leche esta se prepara igual en tortilla por ejemplo ¿sabes cómo se suele hacer esto? bates el huevo ok ya coges la hueverita esta lo picas así lo mezclas con el huevo batido y luego te haces una tortilla buenísimo enrique a ver enrique ¿cómo preparas tú la huevera de leche? yo primero lo paso con agua hervida le echo hervida después un pomerineo le echo harina huevito esto voy de china y un antito claro como una torrejita mira que hay una hueva blanca mira 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 ahí sale la hueva blanca de leche que se le dice claro eso dice leche porque es por la por el color bueno de un poquito macho estamos bueno vamos a comprar las verduras ¿qué te parece? estamos acá Flor te presento a Timor ¿cómo estamos? un gusto a ver Flora para que nos echen un par de cebollitas por fa ya un par de cebollitas cebolla culantro también un culantrito limón ¿qué necesitamos para nuestro cevichado? el limón culantrito cebolla ¿cómo te deseas el limón? dame aquí un cuarto kilo ajá ah Kion si laurel Kion en verdad bien te has hecho a recordar laurel Kion Kioncito ¿tendrás? chico chico perfecto yo sé que me lo dijo en el primer momento que su plato favorito era el arroz con pollo sí arroz con pollo y a mí me encantan las sopitas chicha de jora chicha de jora ¿cómo se llama? arroz con pato así un poquito ahí tenemos la parihuela ahí está la parihuelita si se siente bien el tomate chico la parihuela que viene acompañada con cagrejo concha de ranito langostinos está bien rico es puro tomate ¿no? puro tomate sí es un platillo triple digamos tres en uno jugado con maricos chicharróncito de pota un chicharróncito de pescado tiradito tiradito vamos a probar a ver es un festín la leche tigre hermano vamos no sé la leche tigre tiene que saber mmm qué rico bonazo y lisoso pero la leche tigre voy a probar aquí es la leche tigre lo que más lo que más sale lo que más sale acompañado con sus chicharróncito de pota que rico la fritura como dice la textura yo dice la de panko tenemos la impaltable chicha de chicha morada ¿no? que es ¿cómo hace la fritura mestru? porque acá Timor piensa que lo hace con panko esto no es panko esto es harina hay maíz amarillo creo ¿no? es harina trigo harina trigo con chum hay un poquito de chum para que salga más crujiente bueno te da buenazo pero tiene también las especias que usa son bien ricas bien gracias gracias salud 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 con ustedes salud Perú eso es lo que me gusta de Perú cada chicha son bien distintos es bien diferente de la uva que rico dicen que el camote glaseado es bueno para el cabello pero en mi caso como pueden comprobar no funciona a mi tampoco tampoco a ver buenas ahora toca más comida más comida para variar toca el último point que aquí ya tenemos ya todo bien criollo ¿qué tenemos acá ceñito? esto es causa la criolla de Boris a ver explícanos ¿qué es lo que tiene en particular? ya sabemos ahora que se llama Boris pero ¿qué es lo que tiene? ¿cómo se prepara? es una causa que viene viene de adorno con su chip y un pulpo y su crema y su crema al olivo su crema al olivo pero con su causa perfecto acá tenemos esta entrada y acá ¿qué es lo que hay? algerica por pan ceñito ¿qué tenemos acá este chanchito? ¿cómo está preparado? a veces es un galado de chancho nosotros como se llama como toda la comida criollas almacenamos bien el chancho con la chicha con la chicha como debe ser y bueno pues no condimentando los ingredientes son unos secretitos y de ahí a una cocción hasta que el chancho sea blandito o sea prácticamente tiene que estar tiernito ahí lo vamos a probar y acá tenemos ya de propina que tenemos unos huevos a la rusa ¿no? y chifles hidrado pollo alcillado pollo alcillado que rico es una salsa de oliva de oliva ahí sí parece que sí bueno comenzamos ¿no? vamos a ver ¿cuál quieres probar? probamos primero por la entradita ¿no? ¿tiene sitio o no tiene sitio? hay un poquito hay un poquito muy bueno todo señor de verdad muchas gracias ¿qué te ha parecido? rico bien fresco me encanta la textura el pollito está tremendo el chanchito todo está muy bueno la felicito señor muy rico todo muchas gracias la manga acá por favor panero acá las chicas ahí 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 ¿está rico o no está rico? sí está bien lo hacemos con cariño con dedicación para que el público lo pueda disfrutar ¿no? siempre visiten la criolla de Bori le esperamos muy bien nada bueno ahora acabamos acá todavía porque esto no lo habíamos puesto como siempre decimos y nos toca cocinar ahí me acompaña sí claro que sí vamos a darle entonces vamos terminamos terminamos a ver Timor vamos a ver lo que hemos comido hemos comido un rico chaufe de cecina con juane con juane un buen juane lomo saltado parihuela un ceviche cerradito en realidad hemos comido de todo pero hasta ahora no hemos comido un rico menú como tiene que ser ¿en Francia hay menú? sí claro tenemos menú ¿cuánto te vale? ¿cuánto te cuesta? en general 15 euros como 45 horas acá por uno por ocho manguitos vamos a comer o sea dos euros vamos a comer un rico menú entrada su fondo su agüita ¿y sabes dónde? acá en el mercado número tres de manos de la señora ¿qué te parece? perfecto vamos vale como no hemos comido suficiente acá me han recomendado este post como para comer uno de los mejores menús Ceñito ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? bueno ese negocio era de mi mamá y hace ya 15 años que ella falleció entonces yo tomé las riendas y esto tiene más de 60 años más de 60 hemos visto bueno de hecho hemos visto en la entrada de que esto fue fundado por Odría ¿no? sí en el año 50 y algo algo así debe ser porque en sí era de mi abuelita mi mamá y toda mi abuelita se quedó mi abuelita mi mamá y posteriormente me quedé yo o sea usted es la segunda generación la tercera no primera mi abuelita segunda mi mamá y la tercera o sea este es un puesto con historia con historia sí madre mía y ahora ¿qué tenemos en el menú? tenemos arroz con pollo seco de pollo y sopita a la minuta de entrada platos de fondo y tu entradita yo sopa a la minuta tú arroz con pollo arroz con pollo y ya un menú para compartir acá entre los ojos ok permiso yo sé que me lo dijo en el primer momento que su plato favorito era el arroz con pollo y yo a mí me encanta la sopita ahora tiene un cuchillo para que prueben bueno gracias ojalá les agrade servido qué rica sopita le pones con su papita ahí un poquito sí 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 su papita amarilla qué rico gracias qué rico de verdad señor gracias señor wow bueno está bueno está súper rico no mi sopa está prueba prueba a ver voy a probar acá tu arroz con pollo ¿algún secretito para el arroz con pollo señor? sí lleva chicha de jora y lleva zapalloloche ah ¿puedes hacer zapallo? sí zapalloloche su adquisita amarilla pero el punto es el zapallito y la chicha sí chicha de jora chicha de jora ¿cómo se llama? arroz con pato así un poquito pero en arroz con pollo también lo puedes porque uno hace un juego porque al final si usted se va a poner rígido no sale sí 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 entonces usted empieza a jugar una cosa otra cosa y le agrada qué bueno está delicioso gracias está bien rico el arroz con pollo y la sopita yo la verdad es que a mí me gusta la sopita aunque sea en verano siento un poquito ahora que me dices eso siento un poquito la chicha la chicha claro bueno yo creo que sí ahora después de esto sí podemos ir a cocinar ¿no? ¿por qué no? sí ¿no? claro nosotros vamos a comer acá nuestro menú muchas gracias señorito gracias por visitarnos también ¿qué mercado es este? perdón mercado jardín número 3 del INSE mercado jardín número 3 del INSE del INSE y preguntan por la señora Meche y comen su menú que está de verdad que está no bueno buenísimo de verdad gracias gracias señorito gracias acá vamos a acabar nuestro menú y vamos a la cocina bueno 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 listo lo prometido es deuda vamos a preparar un rico chaufa con unas hueveritas un acebichado de hueveritas o hueveras en salsa como prefieran llamarlo ¿has comido alguna vez de hueveras? una vez pero frito frito nada más bueno bueno listo lo prometido es deuda vamos a preparar un rico chaufa con unas hueveritas un acebichado de hueveritas o hueveras en salsa como prefieran llamarlo ¿has comido alguna hueveras? una vez pero frito frito nada más vamos a hacer algo fácil primero agua ¿me pasas laurel? sí claro acá está métele laurel con una ojita sí dos ojitas de laurel eso vamos a así también un trocito de queón ahí tienes un trocito de queón con la piel y todo con la piel y todo chancalo perfecto la cebolla que tienes ahí necesito a ver si la apartas por la mitad necesito el corazón tomen nota de momento tenemos agua un trocito de queón dos hojas de laurel corazón de cebolla lo que sí es muy importante hay que ser generosos con la sal ¿ya? un buen puñadito tiene que quedar saladito ¿para qué? para que a la hora de cocer la huevera y nuestro trozo de pescado que tenemos ahí salga con el punto de sal adecuado perfecto antes que se caliente el agua del todo vamos a meter nuestras hermosas hueveras de bonito qué lindas están ah, ¿sabes por qué lo hago? porque si no se cocina directo no, se revienta si le está el agua caliente y como la huevera está fría y como es delicada yo lo que quiero es que salga enterito vamos a esperar unos minutos mientras, ¿qué te parece? échame una mano exprimiendo haciendo el jugo de limón para hacer nuestra sarsita o nuestro acevichado ¿en cuántos restaurantes pero nos has trabajado? en Nueva York como cuatro ¿cuatro? sí y dos aquí pero fue algo súper rápido o sea, jugar jugar pero para tener experiencia me encanta vamos a dejar acá después para preparar nuestra sarsita esto no va a tardar mucho solamente hay que hervirlo un poquito es increíble con este fuego el agua herve muy, muy, muy rápido muy, muy, muy rápido eso es verdad y además tenemos por ahí agilimo también, ¿no? ah, sí ahí vamos preparando de ahí vamos a picar nuestra cebolla ya ya terminamos esto y cortas ahí la cebollita juliana y eso es algo que haces en un restaurante en tu restaurante en realidad es algo que yo hago en mi casa porque a mí me gustan las hueveras así fritas a todos nos encanta pero lo que a mí me gusta es cómo quedan las hueveras o sea, el natural yo, por ejemplo ¿sabes lo que hago? bien y les recomiendo que lo prueben hiervan las hueveras así en agua con sal un poco de verdurita sancochas tu pasta normal luego lo raspas con un tenedor ok y lo mezclas con la pasta ok le pones un poco de saltea con ajo la pasta esto, las hueveras así hervidas un poquito de culantro y ya tienes ya uff como el aglio óleo de los italianos sí ya pero ok ok sí pero con huevera miren, ya tenemos acá prácticamente nuestra hueverita ya está cocinada ya a ver vamos a ver cómo está el pescadito ya está ¿se abre siempre así? se abre se abre yo pensaba que no se iba a abrir por el esto pero bueno hay que pero siempre tiene una resistencia eso es lo bueno eso es lo bueno mira, ya lo tenemos ahí a ver esto ya está cocido listo lo vamos a poner acá vamos a poner acá un poquito de líquido de cocción pero para que se huele bien, ¿no? sí más bien pícate la cebolla ya ¿cómo para esa criolla? como para, claro para criolla para un ceviche acá mismo vamos a hacer nuestra chaufa se me ha apagado el fuego ahí está miren qué portento cómo corta el cuchillo es un apéndice de su mano caramba cuando crezca quiero ser como tú bueno ahora vamos a hacer aceite para hacer un buen chaufa otra recomendación acá tenemos el arroz cocido este es un arroz cocido del día anterior ¿ya? ok perfecto vamos a para que se caliente un poquito ya tengo el huevo caliente un huevo ya míramelo por ahí porfa otro huevo listo ahí está lo freímos ahí así tiene que quedar sí bien cocido ahora sí échame el arroz acá porfa ¿todo? echa así echa todo todo perfecto ahí está ahora aquí vamos a echarle un poco de azúcar siempre hay un poquito de azúcar en los chaufas exacto un poco de sal ya nada poquito nomás choclo ok choclo cocido choclo cocido échame un poquito de canela china porfa un chorrito de aceite de jonjolí más bien pícame un poquito de kion porfa ahí tienes y prácticamente este es un plato de minuto vamos a a estar así bien picadito le estoy bajando el fuego para que tengamos el guioncito y acá vamos a a ver si es verdad tanta tanta gloria lo primero primordial que ustedes tienen que sentir en esta chaufa es el aceite de jonjolí y ese ligero toque de azúcar que tiene ¿de acuerdo? y ahora le metemos su guioncito le metería un poco más de sal recuerden arroz del día anterior y acá tenemos un rico chaufa blanco pero por favor coge de ahí prueba a ver que te parece solamente tiene canela china la canela hace un toque increíble y en azúcar azúcar es perfecto no tiene nada ponemos las verduras solamente para moverlas y tienen que estar crudas por otro lado esto ya lo tenemos esto ya está acá tenemos un rico chaufa blanco ahora vamos con nuestra salsita criolla vamos aquí vamos a lavarlo bien mínimo cuando ustedes trabajen la cebolla pasarlo por lo menos tres veces por agua la última con un poquito de sal vamos a retirar aprovechando que tenemos el bol lo que es en julienne o en picada picadito con todo que pique como el diablo ahí ahora aquí echamos a ver que termines le metes acá ya ahí está que pique como el diablo un poquito de culantro también te parece vamos alineando acá un poquito de ajo un poco de sal ahí está su culatrito échale ahí perfecto todo vamos a echarle también un poco de agüita de la cocción aprovechando acá para que piensen que acá tiene todo el sabor de la huevita con su punto de sal con todo y el punto de lima tenemos acá vamos a probar ahora quiero poner un poquito más de caldo también porque sí huele tan rico le da sabor a que sí parece mentira pero este esta agüita le da todo su sabor a nuestro platito ahora sí ahora a mí me me falta que pique un poco vamos a meterle a ver si así con todo más así o qué para que tenga color con las semillas y todo claro vamos a darle con todo a ver porque le falta para mi punto de vista un poquito más de picor ok a ver vamos a probar ahora hermoso con los colores sí ahora sí se ve bonito ahora sí ahora vamos a limpiar un poco y vamos a emplatar ¿te parece? podemos vamos a emplatar mira yo lo que hago para que tenga más sabor vamos a mover es donde dejas la cucharita acá está quiero deshacer el pescadito la huevera está sancochada tenemos la huevera se me ha ocurrido viendo tantos combinados que hay en el mercado eso este plato existe en los restaurantes algo así no no le he visto la verdad que no le he visto es hermoso ahí está me encanta y prácticamente acá tenemos un rico chaufa blanco con una huevera en salsa perfecto prácticamente yo les recomiendo honestamente que ustedes utilicen esta misma técnica de la huevera hervir la pasada sobre todo para los enanos en casa a los pequeños porque muchas veces a los niños les cuesta comer lo pican lo desmenucen lo mezclan con la pasta es lo mejor que pueden hacer los chicos ¿qué te ha parecido? es muy saludable porque no usas mucho aceite mucha grasa es un plato muy rico y muy sano ¿en cuánto tiempo lo hemos hecho? en poco tiempo en muy poco tiempo les quiero agradecer de verdad que los vemos desde las 3 de la mañana el hombre se ha levantado con su bolsa de compras esperando ahí fue un placer y nada ya saben amigos esto es con sabor a PU uy 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 ahora sí ahora sí ya saben en el mismo canal a la misma hora y por la misma señal somos la herencia del sabor la trombó somos la herencia del sabor 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 de la frica lejana viene con el tambor somos la herencia del sabor mambo, rumba, sony, salsa así se votó y se soltaron otra vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.